Hola, ¿cómo están? Gracias por la entrevista a Anabel. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Chávez Masi. Tengo el grado de Quinto Dan y quiero contarles un poquito acerca de mi trayectoria en el Taekwondo. Ya son 30 años que voy practicando. Mis primeros pasos fueron en el Karate, porque mi papá era el que me introdujo a las artes marciales. Luego vi que el Taekwondo me llenaba mucho más. Y aparte que el Taekwondo me ha abierto muchas puertas, actualmente soy instructor de la Academia Nacional de Policías. Tengo la dicha y la fortuna de que mi esposa practica, tiene el grado de Tercer Dan. Hemos conformado lo que es nuestra Academia Boliviana de Taekwondo y TF Lobos, que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Tiene ya más de 17 años, enseñando a niños, jóvenes y adultos. En la actualidad estamos retomando lo que es la normalidad, podríamos decir. Estamos con clases presenciales y también continuamos con lo que es la clase virtual. Y bueno, me siento muy orgulloso que también mis dos hijos practican este bello arte. Bueno, en la actualidad abarcamos el 90% de los instructores en el país, como ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando. Bueno, continuamos en la línea del Grand Master Whaler. Seguimos apoyando, queremos hacer crecer el Taekwondo en Bolivia. Comentarles que actualmente no tenemos un directorio, pero este domingo 3 de octubre tendremos elecciones democráticamente. Y ya se van a estar enterando. Quiero agradecer también todo el apoyo de nuestro actual presidente, el Grand Master Whaler. Y la colaboración y el apoyo nuevamente del Master Leo Horos Dueck. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por ver el video.